¿Cómo es adaptarse a un grupo, a un conjunto con tanta trayectoria, Iván, en donde muchos ya traen años de años, décadas y tú estás, es un buen recibimiento? ¿Cómo funciona este acoplamiento? Porque ya es una dinámica, es una familia que va creciendo, pero al fin y al cabo es una familia. La verdad es que es muy alegre. ¿Sí? Pero a la vez es estricto porque uno sabe, es un grupo de trayectoria grandísima, donde no se permiten errores o por lo menos trabajar profesionalmente, que es lo que uno tiene que ver todos los días, tratar de hacer lo mejor que uno puede para quedar bien. Cuesta, pero es alegre, definitivamente muy contento. ¿Cuánto tienen que, Joel, cuánto tienen que ensayar ustedes, cómo se preparan constantemente? Bueno, nosotros ensayamos, con los que son mis compañeros cantantes, ensayamos cada 15 días, cada semana, ensayamos geografía, ensayamos un miércoles, por decir, el jueves ensayamos el grupo completo y tratamos la manera de siempre estar estudiando, porque yo pienso que es una profesión que hay que mantenerla. Es como cualquier oficio, hay que siempre mantener la música, nosotros el dinamismo, de bailar, los músicos también, que son gran parte también del grupo, que son los que nos ponen el ritmo. Por supuesto, por supuesto. Y eso es lo bonito, el concepto grande de banda en donde todos están aportando su pedazo, ¿verdad? Esa es la idea. De eso se trata. Recientemente igual lanzaron un nuevo disco, ¿cierto? No, lo que hicimos es que sacamos un tema en el tiempo de verano, sacamos un tema que lo lanzamos, pues es como un lanzamiento que va a salir en la esta producción nueva que estamos haciendo. Ajá. Entonces, solo sacamos la canción y ahí andamos promocionando y todo, para que cuando sale el disco de la gente sepa de qué estamos hablando. Pero la gente no les perdona, estoy segura, y ustedes me dirán si o si no, no les perdona que vaya a algún lugar sin tocar las clásicas de Rana, ¿cierto? Caribe, la secretaria, ¿no? ¿Cuáles otras zonas? Inclusive a la hora de hacer un contrato, mire, pero están tocando estas y estas canciones. Y hay críticas, ¿verdad? Que miren, que aburren con lo mismo, que no sé qué, pero creo que... Ah, yo no dudo, la verdad. Yo creo que esas críticas son a nivel de músicos, a nivel de grupos, ¿verdad? Pero la gente es lo que quiere. Nosotros vamos y no me están pidiendo, mire, tiene la canción de Juan Luis López o qué sé yo, sino que todos los temas de, mire, mi secretaria, aventurero, esa chica, Colombia, rock, todos esos temas son de ley. Y si no las tocamos, entonces no es Grupo Rana. Sí, sí, de alguna forma. Es el sello que ustedes también han dejado y así lo van a seguir haciendo porque siguen teniendo nuevas producciones y eso es bueno de saberlo, de decirlo y de compartirlo con todos ustedes. Entonces, viene este gran aniversario en un par de días, miren qué dicha de yo tenerlos, en lugar de estar ensayando, me los traje yo para acá, para este gran aniversario que viene por los 30 años. Cuéntenos un poquito qué es lo que va a pasar. Bueno, ya hicimos en el mes de septiembre, hicimos una gira a Estados Unidos, todo el mes de septiembre y en Los Ángeles celebramos nuestros 30 años de aniversario. Entonces, ahora aquí, para la gente aquí en Guatemala, queremos hacerlo dentro de un par de días, lo queremos hacer aquí en Guatemala. Es el 16, ¿cierto? El 16 de noviembre, donde va a estar de invitados La Rumba y FM de Zacapa. ¡Qué alegre! FM de Zacapa es un grupo clásico que prácticamente iniciamos con ellos. Cuando Rana salió ya, FM ya existía en Zacapa y nos pegamos los dos y hemos hecho un montón de cosas y hoy nos hemos juntado para celebrar este aniversario. ¡Qué bonito! Porque también conocer este compañerismo que hiciste en ustedes. Bueno, yo quisiera que rapidito, porque nos quedan como 10 segundos para cada uno, para que nos digan qué ha sido para ustedes o qué invitación le harían ustedes a la gente para que siga a Grupo Rana, Iván. Para que sigan a Grupo Rana. Recuérdense de esa música tan buena que tiene el Grupo Rana. Los recuerdos para mí es lo más importante y la buena música y sobre todo que es 100% Guatemala. La música siempre deja buenos recuerdos, ¿sí o no? ¿Hay redes sociales? ¿Hay alguna página donde los puedan contactar? Sí, claro. Pueden entrar a nuestra página web que es www.gruporrana.com. Ahí les va a salir nuestro Facebook y nuestra página también para que nos escriban, nos manden correos y cualquier cosa. Pues sigan apoyando la música de Grupo Rana y el talento nacional. Definitivamente. Luis, ¿habrá alguna sorpresa próximamente? ¿Están trabajando en algo más? Sí, estábamos trabajando ya el nuevo disco que va a contener canciones completamente originales, algo que muy pocos grupos de Guatemala hacen. Entonces, a nosotros eso nos ha caracterizado hacer música original y eso es lo que tenemos ahorita en puerta, pero ya es una sorpresa. Excelente. Ah, bueno. No quería ver si nos daban la sorpresa. Don Marco Tulio, gracias por haber formado este gran fenómeno de Grupo Rana en el buen sentido, por supuesto. Que a la gente le ha llegado el corazón, que lo llevamos para todos lados en nuestra identidad de alguna manera. Los voy a dejar en un momentito porque también nos van a interpretar otra de las canciones. ¿Cuáles nos van a interpretar ahora? Claro que sí. La canción en la que estábamos platicando, El Calor Llegó. El Calor Llegó. Sí. Es un tema que va a estar en nuestra nueva producción y como les digo, son 10 temas que van a estar muy bonitos y muy alegres para estas festividades. Pues muchas gracias. Señoras y señores, Grupo Rana. ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿Sí? Oye, tú sabes quiénes somos. Rana. ¿Qué bonito, mi hijita? Este ritmo te llega, te llega. El calor que te llega, te llega. Yo pienso en tu piel en la arena. Este ritmo te llega, te llega. Prepárate a mover las caderas. El mar espera tu piel morena. Yo pienso en tu piel en la arena. Este ritmo te llega, te llega. Ponte un vestido cortito, morena, que el calor ha llegado. Ponte el choncito cortito, mamita, que el calor ha llegado. Siente el calor. Llegó, llegó. Calienta el sol. El sol, el sol. Entra el calor. Llegó, llegó. Calienta el sol. Calienta el sol. Este ritmo te llega, te llega. El calor que te llega, te llega. Yo pienso en tu piel en la arena. Este ritmo te llega, te llega. Prepárate a mover las caderas. El mar espera tu piel morena. Yo pienso en tu piel en la arena. Este ritmo te llega, te llega. Ponte el vestido cortito, morena, que el calor ha llegado. Ponte el choncito cortito, mamita, que el calor ha llegado. Siente el calor. Siente el calor. Llegó, llegó. Calienta el sol. El sol, el sol. Entra el calor. Llegó, llegó. Calienta el sol. El sol, el sol. 100% original. Calienta el calor. Siente el calor. Llegó, llegó. Calienta el sol. El sol, el sol. Entra el calor. Llegó, llegó. Calienta el sol. Ponte el vestido cortito, morena, que el calor ha llegado. Ponte un choricito cortito, mamita, que el calor ha llegado ¡Bravo! Muchas felicidades, don Marco Tulio, por favor, pase aquí, porque le tenemos un regalito en nombre de un show con Tutti, darles esta plaquetita en agradecimiento por su trayectoria artística, por su participación. Gracias, chicos. Respiren, que hasta yo me cansé de estar bailando detrás. Un aplauso, por favor, que se lo merecen. Muchas bendiciones, gracias nuevamente, y gracias por ponernos a bailar desde que veníamos en La Paz a nuestra mamá, muchos de nosotros. Así que bendiciones, éxitos y en adelante. Gracias. Que estén muy bien, gracias, chicos. Gracias. ¡Vamos! la que quiero yo, no puedo vivir si no me das amor, cada día pasa en mi corazón, en secretaria me enamoro yo. Yo levanta la pena, me llevo en el corazón, me levanta la tristeza cuando tengo tu amor. Todo es muy bien que te quiero, no te lo puedo negar, yo me pongo tembloroso cuando te miro pasar. Yo levanta la pena, me llevo en el corazón, me levanta la tristeza cuando tengo tu amor. Son Caribe, son Caribe, alguien canta todos bailan, tú lo usarás. Son Caribe, son Caribe, alguien canta todos bailan, tú lo usarás. Son Caribe, son Caribe, alguien canta todos bailan, tú lo usarás. Son Caribe, alguien canta todos bailan, tú lo usarás. Son Caribe, alguien canta todos bailan, tú lo usarás. Son Caribe, alguien canta todos bailan, tú lo usarás. Son Caribe, alguien canta todos bailan, tú lo usarás. Son Caribe, alguien canta todos bailan, tú lo usarás. Son Caribe, alguien canta todos bailan, tú lo usarás. Son Caribe, alguien canta todos bailan, tú lo usarás. Son Caribe, alguien canta todos bailan, tú lo usarás. ¡Gracias! Guatevisión presentó No te pierdas mañana en Un Show con Tuti En nuestro próximo programa de Un Show con Tuti estaremos hablando de los eternos 30 ¿De cuántos años se siente usted? ¿De cuántos años se sienten nuestros invitados? Todo el tiempo tengo prácticamente 20 años que no faltaba ni un solo día Ya a cierta edad empecé a hacer físico-culturismo Pero mi espíritu es el de un patojo como decía Luis Pedro 30, 35, 40 ¿Cuáles son los secretos de estas personas para mantenerse siempre jóvenes? Pensar que un gozo te pudiera comer Por supuesto, por supuesto Pero bueno, esa era parte de toda la expedición Está nublado, digo, ay que lindo que va a llover porque las plantas necesitan esto Y si está hermoso el sol Ay, señor, que día precioso que nos regalas Eternos 30 ¿Es usted también de este grupo? Por favor, sintonícenos Nuestro próximo programa de Un Show con Tuti a las 7.30 de la noche aquí en Guatevisión Los esperamos Guatevisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!